¡Gol, gol, gol! Cabina, digamos, en Madrid. ¡Ojo, ojo, porque se la quiere llevar! ¡Sigue con el balón en los pies y es gol, es gol, es gol, es gol de la lista! Cris Campos… ¡Santa, santa, 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 santa! Tengo que colocar la cámara… A por el 2-0. Rocío Serrano ante María. ¡No llega María! ¡Sí que marca Rocío Serrano! ¡No llega! Antonella que busca ese centro, la saca Julia Sanz… ¡El balón que lo ha muerto! El remate de Zoraida… El dado trucado… ¡El dado trucado! ¡Allá va el dado trucado! ¡Que es un 2! ¡Vamos! Ojo, a la mano levantada por el pasivo. Va a llegar a Cris Chavero. Cris Chavero se la lleva… ¡María Pigol! ¡Gol! Delante a Sandra Carrasco, que está dividiendo muy bien. ¡Ojo, al que le queda! ¡Antonella! ¡Gol! ¡Así se soluciona un 2-2! La 11 y la 12. Rocío que se va… ¡Ella sola a la directa! ¡Es que no falla! ¡Es que no falla Rocío Serrano! ¡Gol del barrio! ¡Gol! Necesitan un gol para volverse a poner a dos. Ana, otra vez para Antonella. Ahora sí que lo va a intentar… ¡Cruzado gol! ¡Pues llevamos ya dos goles por equipo! Y otra vez… Rocío Serrano y Sandra Carrasco. Otra vez Rocío Serrano que arranca… ¡Pero ojo! ¡Gol! ¡Parecía que Antonella iba a robar! Otro lado bien… ¡La deja al centro! ¡El remate! ¡No llega! ¡A rematar bien Laura Casas! ¡Despeja la defensa! ¡Ojo, porque le va a quedar el balón a Rocío! ¡Hoy para God de María Pig! Put out, put out. Y si no ha quedado claro, ahora lo explicaremos de nuevo. Ojo, Antonella lo va a intentar de nuevo, la levanta y otra vez Andrea Santa. El balón de Zoraido lo intenta desde lejos. El remate cruzado. Se acabó el partido. El barrio de Valanda que se lleva la victoria en este partido. Sí, Andrea Santa, si me me pide el partido, tres penaltis y ¿por qué no ha habido el cuarto, eh? Madre mía, ha sido un partido muy complicado, que teníamos muchas ganas de ganar. Al final, este equipo fue quien nos dejó fuera, de cuartos. Les teníamos muchas ganas y es una victoria que nos da ese ánimo que necesitábamos. Y nada. Sí, porque os metéis en el top 4 ya. Sí, sí, al final es la primera victoria que hacemos en esta copa. Tenemos un puntillo que rascamos en shootouts, pero bueno, estamos ahí. Bueno, para celebrar la victoria, fírmale a cámara para todos los fans del barrio, va. ¡Suscríbete al canal!